Para Conociendo Nuestra Región, estoy hoy, miércoles 8 de mayo, disfrutando de este paisaje increíble y de los zarzales llenos de mora. Pues me da mucha alegría ver mi paisaje querido, el cofre de Perote y justo en medio entre el cofre y el cerro de Macultepe se aprecia la puntita del pico de Orizaba que tenía muchos días, que la bruma no dejaba que se asomara. Entonces con este dientecito, con este verde que te quiero, verde, pues disfruto de ver la ciudad de jarapa completa, estos árboles que están floreciendo con estas florecitas, que son unas bolitas amarillas, los guirles. Entonces, bueno, y pues todo este lugar del Pinar, esto, señoras y señores, es la vida misma. Y pues en estos momentos me recuerda, cuando salía con mis papás, en este mes de mayo, después de las lluvias, a cortar moras, para hacer el atolito de mora con masa, los tamales de dulce de mora, el manjar de mora, y por supuesto el vinito de mora, que se va a ocupar, por ejemplo, ahora para las fiestas de mayo, que ya son en estos días los carnavales que tantos años se hicieron, pues aquí estoy disfrutando y espinándome, llenando este litro. Señoras y señores, hay vino para rato, qué bonito es lo bonito, y en este paisaje es igual, más bonito, verde que te quiero, verde, pues desde Naulinco, Veracruz, en el mes de mayo, en el mes de las cruces, el mes de las madres, el mes de las moras, el mes de las danzas, y la representación de la loa de San Isidro Labrador en San Marcos de Esquilapan, y la fiesta devocional de San Isidro Labrador, en este lugar de San Marcos y en Landero, y en el pueblo de San Isidro del municipio de Jirotepec. Señoras y señores, bendiciones, verde que te quiero, verde.